Que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda De tres meses De tres meses Un problema de salud Ella recién está iniciándose en la vida Esperemos, estamos seguros Con el buen cuidado que le dan acá en el hospital Y la atención médica Pueda ella curarse Es lo que nosotros deseamos acá a su mamá Esperamos que esto sea de gran ayuda para usted Lo hacemos de corazón Y lo único que le deseamos a usted Irene Que su hijita se mejore Es un placer para mí Para hoy Posible un poco de ayuda para ti Pero siempre tienes mis oraciones Para tu niña Es precioso En muchas condiciones Yo estoy muy agradecida con la señorita King Con lo que me está dando de apoyo Y acá por Jero también Estoy agradecida con ellas Que me están apoyando Para mi pequeñita Que necesita bastante apoyo Pero de gran señor Que hay que romper un buen corazón Y me están apoyando bastante Bueno ese es el único objetivo Nosotros arrancar una sonrisa Y ver que el apoyo Sirva de algo para ella Muchas gracias Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón